¡Fuck! ¡Que troncita por su pancita, wey! ¡Yo soy el venado, su tóxico favorito! ¡Muchachos, el día de hoy vamos a reclamar el nuevo pase élite! ¡O sea, ¿por qué no manches, wey? ¡Más espacios para emotes! ¿Espera qué? ¡O sea, se ve súper hello, wey! ¡No manches! ¡Vas a poder tener más emotes! ¡La necesito! ¡A ver, a ver, chicos! ¡Si quieren que yo reclame los espacios para tener más lugar para los emotes! ¡Dejen su like si quieren que lo reclame! ¡Y les tengo un reto para darles el pase! ¡Te reto que le des like en menos de 5 segundos con tu codo a este video, wey! ¡Y si lo logras, wey! ¡Te daré el nuevo pase bulla, wey! ¡Listos! ¡Felicidades, wey! ¡Si lo lograste, mira el premio que te vas a llevar! ¡Ahora solo coméntame un emoji chacalón, wey! ¡Seguido de tu ID! ¡Así sabré que tú cumpliste el reto! ¡Bien hecho! Bueno, chicos, vamos a abrir nuestro correo y reclamar el nuevo pase, listo, chicos. ¡Oh, pero antes, ¿saben qué? ¿Qué? ¡Quiero mandarle un saludo a Marlene Asensio! ¡A Miguel Verdecia! ¡A Zipsy! ¡A Blaze! ¡A Vigan Giz! ¡A Mayeva Alejandra! ¡Ay, qué pedoras son muchos! ¡A Elizabeth Aravena! ¡Y Berenice Mendieta! ¡Pues estos lomitos ahora son miembros de este canal! ¡Ay, tú también quieres salir así en los videos! Si estás en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, solo pícale aquí y únete para que así salgas en el siguiente video. ¡Con lo que guste el noterero! ¡Bueno, ya, muchachos! ¡Vamos a reclamar el pinche pase! ¡Qué bendición! ¡Miren, chicos! ¡Así, así les van a llegar a los que dejaron like! ¡Tú y yo qué, chicos! ¡Ay, qué emoción! ¡Ya tenemos el nuevo pase, wey! ¡A ver, vamos a verlo! ¡Me lleva a la burger! ¡Siempre me equivoco! ¡A ver, ok! ¡Es abajo! ¡Es abajo, chicos! ¡No la vayan a cagar como yo! ¡Carga internet de 3 pesos! ¡Ahí está, ahí está, chicos! ¡Ojo! ¡No manches! ¡Miren, chicos! ¡Siempre me gusta ver mucho la animación! ¡Perfecto, chicos! ¡Dos bloqueado 14 veces! ¡Ahora, qué sigue! ¡Ah, la bestia! ¡Chicos! ¡Más 4 espacios de emote, chicos! ¡Ojitos! ¡Dámelo! 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 ¡Mmm! ¡También hay anuncios de eliminación! ¡Pero la neta, no sé cómo sea eso, wey! ¿El para qué cosa de quién? ¡Y pues la enseñé a Premium, wey! ¡Pero mira, Garena! ¡Eso siempre no la das! ¡Porque ahora la puedes como que... ¡Miren, un nuevo regalo! ¡Eso es Premium! Bueno, muchachos, ya estuvo bueno, wey. Miren, la verdad, este pase me gustó y me encantó. Así que vamos a reclamar todo, wey. Bueno, esto se pone interesante. ¡Ah, mira, no manches! Miren, chicos, les voy a decir algo muy sinceramente. Siempre se los he dicho. Yo cuando hago contenido y video de algún pase, chicos, es porque este pase está 10 de 10. Y si me gustó, miren, no manches, ya lo tenemos completo, chicos. ¡No manches! ¡Mira! ¡Ay, perro! ¡No! A ver, chicos, 10 de 10 esta skin. Bueno, al menos el pecho, wey, y los tenis, wey. De ahí afuera, pues, ya sabes, Garena siempre metiendo sus cosas chinas y cosas así de samuráis por el ojet. ¡Ay, Garena, cómo te encanta! ¡Cómo te excita, wey! Siempre ponernos sus cosas chinas, wey, siempre, wey. Los de Garena van a decir, vamos a crear un nuevo skin, wey. ¡Ya sé! Hay que ponerle ahorita otra vez cola de caballo y que sea de color blanco, como un samurái. ¡No manches, Garena! Siempre andas bien en Taiwán, hijo. A ver, wey, ¿cuándo vas a dejar de ponernos siempre tu pinche cultura de Japón? De que no sé qué, de cosas chinas. ¿Cuándo, Garena? ¿Cuándo, perro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ay, tengo otra idea! ¿Hay que hacer otra skin con temática japonesa? ¡Ah! ¡Ya me enojé! Es más, todos vayan y ching... Bueno, chicos. La verdad es que sí me veo muy insano y con esto puesto, wey. No manches, wey. Rico. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a equiparnos unos emotes bien insanos, wey. ¡Bien hecho! Perfecto, chicos. Como verán, tenemos equipados todos estos emotitos, wey. Pero ahora, en estos recuerditos que están aquí al ladito, wey, vamos a poder colocar más emotes. O sea, exactamente cuatro, wey. Ojalá, Garena se ponga las pilas, le meta... ¡Ay, penudo! Ahorita no, penudo. ¡Ay, tontito! ¡Nos van a descubrir, tontito! Bueno, ojalá le metan otros tres pesos al juego, wey. Para que nosotros no solo podamos hacer estos emotitos, wey. No sé, que habrá un menú para desplegar más emotes y así, wey. ¿Por qué no manches esos muchos ya, wey? Vamos a ponernos emotes así chidos de colaboraciones exclusivas. Como la de Kimetsu no ya iba, wey. Aquí me voy a poner este. ¡Ah, mira! Y también la de One Punch Man, wey. Ahí está, que se viene la próxima temporada, wey. ¡Ah, mira! Y este emote para enseñarles cuando esté bien emburgadísima, wey. Oiga, y este también para hacerlo con un amigo. Ese solo lo puedo hacer con un amigo, wey. Si no, no se puede. Bueno, chicos. Ahora sí. Miren, guachense, guachense esto, wey. Aquí están todos los emotitos. ¡Ah, el perro! Ahorita estoy emburgadísimo. Y mira, a ver. Pícale, el de One Punch Man, el golpe. El burgasote, wey. Y miren, el de bailecito. ¡Ay, Dios mío! ¡Quítame la internet, por favor, wey! ¡Ayuda, wey! Y el de Demon Slayer. ¡Ahí está, chicos! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡Se ve bien insano! Ahora, chicos. Vamos a ver cómo se ve esta skin y los emotes en partida, wey. Ay, Garena, yo sé que eres bueno conmigo y me vas a dar una MP40, una M10 sospizada. ¿Por qué siempre me das una pinche fama, Garena? ¿Por qué no te quiere? ¡Nadie usa esta madre, wey! ¡Literalmente nadie usa la fama, wey! Digo, bueno, está bien. Así se ve la skin, wey. Miren, en partida se ve muy chula. Me gusta. ¡Ah, la bestia! Miren, aquí hay uno. Espérenme. Sácame la voz, ¿eh? Que ya me puse en modo serio. ¡Ah, wey! Ahí está. ¡Toma, Raja! ¡Ah, la bestia! ¡Chapulín, que te metes tú, wey! Déjenme curomanos, que no manches, que este vato me quiere mandar a la burger. Con mucho cuidado, wey. Aquí está. ¡Hola, perro! ¡Ah, la bestia! Miren, ¿vieron? ¿Vieron ese efecto? Cuando mandamos a la burger a alguien, sale el efecto de cuatro brazos como el alien de Ben 10, wey. Cuatro brazos. A mí me gusta mucho esta skin, wey. Va a ser de mis skins favoritos. ¡Ah, la bestia! ¡Eh! Oye, pero no te había mandado a la burger. ¡Eh, eh, eh! ¿A qué horas tú caíste, perro? ¡Para eso traigo una Thompson, órale! ¿Qué pensabas, wey? ¿Qué pensabas, papito? Para eso siempre les digo, wey. Carguense siempre dos armas de corta, wey. Ok, les va a hacer un parote, wey. Así que, mire, vamos a agarrar rapidísimo esto. Vamos para acá. ¡Ya te vi! ¡Relámpago! ¡Órale! ¡A mí mismo, cha! ¡A mí mismo, cha! ¡Perfecto, mano! Voy a tirar eso. ¡A la bestia! Ok. Ok, perfecto. ¡Ahí está! Te amo mucho. Te quiero mucho. Me dio pisada. ¡Dios mío! Me va a dar algo, chicos. Déjenme curo. Aquí se desarmó el pedo. Llevamos cuatro insanas kills. ¡Perfecto! Vamos muy bien. Pero tú, hermano. ¡A la bestia! ¡A la bestia! Me dejó tocadito, eh. Ven para acá. ¡Ay, mano! ¡Pero tú eres un chero tonto, eh, wey! ¡Ay! ¡Qué dios, chicos! Aquí hay otro. Vamos a hacerle a este hermano. Ahorita que me termine de curar emotiza. ¿Por qué? Por menso, wey. Ahí está. Vamos a usar los emotes. Mira, emoto enojado. Este, ok. Creo que tengo que ponerme emotes más tóxicos en las esquinitas. Pero miren, así se ven los emotitos acá, wey. Muy bien, muy bien, chicos. Ahora tenemos que salir de aquí. Tenemos un pedote que... Tengo una giri, pero no pasa nada. Miren, rompemos sí o sí. A ver. A ver, ahí está. Se rompe. Le rompí la rompe. Vamos para acá, wey. Esto nos va a servir. También esto nos sirve. ¡Perfecto, wey! Y a ver qué tenía este. Otra vez agarré la cochina oz. Me choca la oz. Me siento lento con la oz. ¿Qué tiene esa cosa, wey? A ver, miren, guachen. Este es el nuevo gonguito, wey. Con este me va a dar velocidad. Perfecto. Tengo velocidad, wey. Bájala tu pedo. Bájala tu pedo, wey. Yo ya me mandé la burger a cinco, wey. No creo que un macho me... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pinche Messi, wey! Por eso todos quieren hacer reciente, Messi. ¡Ay, cochino Messi! ¡Ahorita vas a ver, hijo de tu burger, medre, wey! Hola, soy el gatito, suscripciones y vengo a traerles los saludos. Un saludo y un abrazo para toda esta gente que está saliendo en pantalla. Es gente que se está suscribiendo al canal y ve los videos que dan like. Gracias por vernos ya que con las ganancias mi amo me compra mi comida. Si no estás suscrito, suscríbete. Gracias, te quiero mucho. No olvides tomar agua. Si quieres salir en un video y ser saludado o sigue a mi amo en su Facebook personal. Y de YouTube ver ahí publica los saludos. Un saludo especial a esta personita pues compartió el canal. Y de YouTube sigan a esta personita en sus redes sociales.